Bueno, también es así, ¿no? Hay días que uno se despierta y ve todo color de rosa. Esta canción no fue compuesta en uno de esos días, para nada. Se llama Ni idea y es para zambar, así que si hay alguna que se anime a zambar un poquito, o alguno, bienvenido sea. Siempre llama y siempre pide, siempre grita y siempre excita. No tiene ni idea, no tiene ni idea, no tiene ni idea de la vida y el amor. No tiene ni idea, no tiene ni idea de la vida y el amor. Yo sé que un día lloró y que alguna vez sufrió. Pero yo también lloré y también sufrí y no trato a nadie así. Si no hay problema lo inventa y a cambio no da nada. No tenés ni idea, no tenés ni idea de la vida y el amor. O sea, casi hay una niña, no transversal. Rompiste otro corazón, te fuiste sin todo y son. Y hoy vas a soñar y vas a recordar lo que fue amar. No tenés ni idea No tenés ni idea No tenés ni idea De la vida y el amor Escucha a tus amigos No tenés ni idea No tenés ni idea No tenés ni idea De la vida y el amor Y más al tiempo No tenés ni idea No tenés ni idea No tenés ni idea De la vida y el amor Y yo tampoco No tenés ni idea No tenés ni idea Para nada, para nada No tenés ni idea De la vida y el amor De la vida y el amor Mi idea 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 Muchas gracias